Vamos a comer risotto, tenemos este arroz de risotto que es italiano y que es muy bueno para esto y luego le vamos a poner calabaza, cebolleta, unas setas, caldo y luego al final del todo se mezcla con el parmesano, mantequilla y trufa pero trufa aquí no tenemos porque en este pueblo no venden esas excentricidades En estos pasos ya tenemos picados los ingredientes Bueno, ahora echamos aquí lo primero la cebolla a sofreír Echamos la calabaza, a ver, pinche, echa Ahí al sofrito Los champiñones, bueno que son setas, ¿qué setas son? Boletos Boletos Muy bien Ha quedado muy reducido todo el sofrito, ahora echamos el arroz Bueno, el risotto, ¿cuántas vas a echar? Dos Chica, termínalo, ¿no? ¿No es poco? Sí Para todos los que somos Esta niña ha decidido que le pone unas gotitas de mi Terras Gaudas, maravilloso ya Aquí tenemos el queso rallado, que tampoco tenemos rallador Y la ferretería está cerrada, así que se inventan las mañas para rallarlo Echamos la mantequilla con el parmesano Porque hay que mezclarlo, que se quede como una masa y luego se añade al risotto Ahora añadimos la mantequilla que la has mezclado con el queso, ¿no? Sí, con el parmesano ¿Se ha hecho un poco plasta? Es así Es así Ya que es donde iría la trufa cuando tienes trufa